La Biblia tiene verdades absolutas, pastor que es una verdad absoluta, les voy a poner unos ejemplos, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, ¿estamos de acuerdo de eso? Aleluya, pero allá afuera, claro Dios, dicen que todas las religiones nos llevan a Dios, dicen que la Virgen María también intercede por nosotros delante de Dios, dicen que los santitos interceden por nosotros delante de Dios, dicen que mi abuelita que murió, que mi mamá que murió, que mi papá que murió, intercede por mí, gloria a Dios, delante de Dios, pero todo eso es una mentira, gloria a Dios, porque una verdad absoluta es que solo Cristo es el único, no hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre, sino que es a través de Jesucristo, esa es una verdad absoluta, los de allá afuera los pueden tildar de sectarios, es que hermano entiende, no es mi opinión, no es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres, es lo que dice la palabra de Dios, Dios, por eso necesitamos conocer a Dios, por eso mucha gente anda confiada allá en afuera, viviendo desenfrenadamente en pecados, ¿por qué? porque piensan, gloria a Dios, aleluya, que hay otras formas de llegar a Dios, que hay otras formas de salvarse, y ese es un error, hermanos, ese es un error, ese es un desconocimiento de quién es Dios. ¡Suscríbete al canal!